Hola, buenos días. Estoy encantada de compartir esto de rato con ustedes aquí en un cuadro que verdaderamente ha sido muy esencial para mi propia obra, no solo por el contenido, sino también por muchos otros aspectos de los cuales quiero hablar. Yo empecé a venir a este museo cuando yo tenía seis años con mi padre, que entonces estudiaba Bellas Artes. Yo venía, veía los cuadros, más tarde entendí otra cosa, por ejemplo, de lo que hacía mi padre. Mi padre venía aquí para aprender qué es lo que quería decir cada artista, y en este caso, Goya, qué nos mostraba en su cuadro y cómo lo había realizado. Cuál era el método y las técnicas que había empleado. Entonces yo empecé a acercarme en esa segunda fase de ese modo a los cuadros. Y entonces ya tenía yo que ver la libertad que me habían dado esos artistas de contenido, de forma, de todo, para mi propia obra. Pero ¿por qué he elegido este cuadro? Evidentemente es extraordinario. Para mí es el más cercano a toda la colección que hizo en los últimos años de su vida, que son las pinturas negras, que era ya como un final no solo de contenido, sino de lo que él veía, lo que sentía ante una sociedad que estaba a su alrededor. Me interesaron mucho los grabados de los desastres de la guerra, porque precisamente eso es lo que entronca con la obra que yo he hecho que tiene que ver con Goya. Para mí este cuadro es el inicio de las pinturas negras de Goya, pese a que esto fue un encargo que se le hizo a Goya en el 1814, y sin embargo, las pinturas negras están realizadas entre 1820 y 1823. ¿Pero qué nos encontramos en este cuadro? En primer lugar, anticipo a esas pinturas en aquel fondo, esos edificios que no son edificios cualquiera, que corresponden al Palacio Real de Madrid y a la Iglesia de la Almudena y la Iglesia de la Cruz, porque verdaderamente él quería mostrar la importancia que eso tenía en esos momentos, en la historia que estaba viendo a su alrededor. Pero también tenemos un grupo de personas que no se sabe quiénes son y que están totalmente desdibujadas, que aparecen posteriormente en la pintura negra y que algunas veces ya son concretas en determinados aspectos de lo que era una sociedad como la española en esa época. Y aquí tenemos unas sombras detrás de todo este grupo de figuras que ya son sombras amenazantes, sombras nada concretas, pero que se entroncan con aquel fondo y con este primer plano de la derecha. Esto fue un encargo del regente para la llegada del nuevo rey. Entonces, todos esos personajes que aparecen son personajes del pueblo. Goya quería dejar patente que quien se había revelado contra los franceses era solamente el pueblo y que el resto quedaban allí en la nebulosa como acechantes y los que habían pagado por ello eran estos personajes que aparecen aquí. Por otra parte, hay un tratamiento importantísimo en cuanto a las técnicas que él emplea, que es el tratamiento, por ejemplo, de la camisa de ese hombre absolutamente impresionista. Uno de los movimientos de los cuales él fue predecesor. Estructura del cuadro. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos claramente un triángulo de los personajes que va desde los fusiles a los que van a matar, se supone. Y el vértice está aquí, en estos que ya han sido ajusticiados. Y después hay un punto de fuga que va a través de todos los soldados hacia ese horizonte negro en el cual ya se engloba todos esos personajes que podrían ser de la iglesia, la aristocracia, en fin, todos esos que después son personajes activos en las pinturas negras. Aquí tenemos un espacio construido a partir de esos límites de los personajes y de esa luz que ilumina toda la escena y que de alguna forma centra y equilibra el cuadro. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, un tratamiento en los trajes de los soldados que recuerda un poco ese inicio del cubismo. Fíjense que casi las telas parecen de cartón y es porque en ellas es un trabajo de planos que es previo al movimiento cubista de carácter geométrico. A partir de todo esto, quería hablarles de las obras que yo he realizado. En el año 1993 hice una obra importante en una ciudad de Austria, en Gratz y a pocos kilómetros de ahí estaba en pleno apogeo la guerra de los Balcanes, la guerra de Yugoslavia. Ya no era vivir en España y tener la guerra a muchos miles de kilómetros, era tenerla a unos kilómetros de Gratz y de Viena. Para mí fue un choque porque yo no había bebido nunca esa realidad. En el año 1994 realicé una obra en la galería Schopenhauer de Colonia que se titulaba Golden Stars, Estrellas Doradas. Era una instalación que partía de lo que suponía los desastres de la guerra. La obra costaba de 11 ventanas cogidas de un basurero de Colonia. El interior de las ventanas, detrás del cristal, era un espejo y sobre él había toda una serie de imágenes de los desastres de Goya con el texto de Goya. Otra cosa en la que es predecesor Goya, en la utilización del texto como contenido de la propia obra. ¿Por qué utilicé yo el espejo? Quería que el espectador se reflejara, porque no somos ajenos a todas esas cosas que ocurren, lamentablemente. Tengamos posibilidades de modificarlo o no, somos parte de ello. La otra parte de esta instalación eran 12 mesas. Claro, Golden Stars se refería a la bandera de la Comunidad Europea, que en ese momento estaba integrada por 12 países de esa comunidad. Cada una era la mesa de un país, como si fuera un servicio de comida, el plato, la copa, los cubiertos y dentro del plato cristales rotos. La comida era cristales rotos con escritos ilegibles autocensurados. Por otra parte, había luces giratorias de emergencia y debajo de cada mesa estrellas formando círculo de la bandera de Europa. Lo que había encima de la mesa como mantel eran unos textos que yo había escrito. Los derechos de los europeos de la Carta de Seguridad y Cooperación en Europa, firmada en París en el año 1990 por los jefes de Estado. Lamentablemente, algunos de esos derechos se han borrado en años sucesivos. Posteriormente, esa obra se quedó reducida a una pieza con las 11 ventanas y la que hace 12 es una estrella solo. Y junto a eso, una bandera falsa hecha por mí con escritos ilegibles autocensurados, que es una historia que viene muy de lejos en mi obra desde los años 70. Primero, empecé haciéndolos en la dictadura, porque hay muchas cosas que no se podían decir si no iba uno a la cárcel, pero lamentablemente, y pasados los años, cada vez veo que nos autocensuramos más en nuestra vida social, en nuestra vida política y hasta en nuestra vida más íntima, porque ni siquiera a los más íntimos a veces le podemos decir lo que pensamos exactamente. Pues nada más. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.